Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice Dios te bendiga en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, Dios te bendiga en inglés se dice God bless you. Vamos a escuchar la palabra. Bueno amigos, como pudieron escuchar Dios te bendiga en inglés se dice God bless you. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.